Hola, mis pequeñitos y pequeñitas. ¿Cómo están? Hoy día tenemos una nueva clase y les tengo que preguntar qué aprendimos la clase pasada. Muy bien, ¿aprendieron de la vocal? ¡Ah, excelente! Hoy día yo les traigo una nueva sorpresa. Les traigo otra vocal. Adivinen cuál es. No, no saben, no saben. Les voy a dar una pista. Aquí alrededor mío está el tema de los que les voy a hablar yo. Pero no es el espacio. Vamos a pasar a ver ahora un video. En ese video van a saber sobre qué vocal vamos a hablar el día de hoy. ¡Nos vemos en un rato! Con todos ustedes, la última letra de las vocales. La letra U. Perdonad, chicos. Creo que llega tarde. Siempre la última. ¡Ay, mirad! Creo que viene por ahí. Hola, amigos. No sé cómo lo hago, pero siempre soy la última. Soy la letra U. Os voy a contar unas cuantas cosas sobre mí. Vamos a ello. Empezaremos por mi sonido. Vamos, repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Qué bien lo has hecho! Y ahora vamos a ver cómo tienes que escribirme. Trazamos una línea larga hacia abajo y por aquí hacemos una curva a la derecha que continúe hacia arriba. Así. ¡Genial! Me parezco un imán. La minúscula es muy parecida. Atento, te enseño cómo hacerla. Hacemos una pequeña línea hacia abajo y también una curva hacia la derecha que sube hasta aquí. Solo nos queda el rabito, que lo haremos así. ¡Muy bien! Soy como un perezoso. ¡Ay, qué sueño! Prueba en casa con papel y lápiz. ¡Es muy fácil! Te voy a enseñar algunas palabras en las que estoy. Universo empieza por U. ¡El universo es inmenso! La primera letra de uniforme también es la U. Llevas uniforme en el cole. Urgente también empieza por U. ¡Y unicornio! ¿Por qué letra empieza unicornio? ¡Por U! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Ulises! ¡Muy bien, amigos! Ahora cantemos un poco para que os acordéis de mí para siempre. Para esto necesito la ayuda de Ulises el unicornio. ¡Venga, sal a cantar conmigo! El unicornio Ulises toca el blues por todos los países. ¡El unicornio Ulises toca el blues por todos los países! ¡Wow! ¡Unicornio Blue! Ahora sí que adivinan. Muy bien, vamos a hablar de la vocal U. Y para ir a viajar por el universo, yo preparé mi cohete de libro y me preparé un casco especial. Lo hice con materiales que encontré en mi casa, miren. ¿Qué tal me veo? ¡No me puedo! ¡Uf! ¡No puedo hablar! ¡Ay, ahí sí! ¿Qué tal me veo? ¿Les gustó mi casco? Me lo voy a poner porque en unos instantes voy a salir en mi cohete porque me llamaron de otra galaxia. Me llamó un amigo que me encanta. Es súper cachilupi. Y con este amigo quedamos de juntarnos en una galaxia cercana a jugar a un juego muy intervenido que se llama Domino. En este Domino vamos a usar la vocal A y la vocal U. Vamos a juntar imágenes y letras. ¿Quieren ver qué tal resultó nuestro video? Ya. Pongan atención. Chicos, acabo de llegar a una galaxia lejana y miren con quién me encontré. Me encontré con Lo. Y adivinen que Lo tiene un amigo. Y este amigo junto con Lo me invitaron a jugar Domino de la vocal A y U. Ya, Lo, comienza tú. ¿Qué ficha irá a elegir Lo? Lo eligió el chancho U. ¿Qué ficha me tocará a mí? ¿Me servirá esta? Sí, muy bien, porque tiene una letra U. Ya, Lo, junto con tu amigo. ¿Qué ficha vas a elegir? ¿Servirá esa que el amigo de Lo nos muestra? Sí, muy bien, porque U, U, U y U. Entonces yo tengo una A y una U, muy bien, de 1. Bueno, ¿qué ficha me podría servir? Elijamos esta. Ya. ¿Por qué voy a elegir esa? Porque Universo comienza con... U, muy bien, ya lo. ¿Qué ficha vas a elegir con tu amigo? Ay, miren, se fue por el otro lado. Y dice A de abeja. Perfecto, me queda una U y una U. Entonces vamos a elegir una U. Elijamos un chancho U. Ya, vamos. Ya, Lo. ¿Qué ficha podría elegir Lo? Piensen, piensen. ¿Servirá esa? U, 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 U. Muy bien. Y me queda una A de antiojos y una U. Yo por aquí vi un animal que a las niñitas les gusta mucho. Aquí está. Unicornio. ¿Me servirá para usarlo con esta letra U? Sí, muy bien. Ya, Lo. Te toca. Vamos, bien, Lo. Me toca una A y una A. Vamos a usar entonces una letra A, D, ancla. Ya, Lo. Eligió una A. Entonces me queda una U, Uña y un anteojo. Vamos por el lado de acá entonces. Antiojo. ¿Me sirve con esa vocal? ¿O con esa? Muy bien, con esa Ya lo Vamos, que se puede ¿Qué vocal vas a elegirlo? Eligió un ukelele ¿Lo podremos unir con uña? Sí, muy bien Entonces yo me voy a ir por este lado Y voy a juntar otra u con una u Vamos Vámoslo, que nos queda poquito Un chancho A Perfecto Entonces yo voy a poner esta A Junto con otra A por acá A de anillo Perfecto Y yo elegí esta A Entonces nos queda una águila Y una uva Águila ¿Servirá con esa letra A? Sí, muy bien Chicos, me quedan pocas vocales Vamos a jugar entonces con esta U por acá U de uva A lo le quedan dos Y a mi igual Ambulancia y aceituna Y por acá yo tengo utensilio con la U Lo ¿Qué va a ser? La última Muy bien, Lo Lo y tu amigo me ganaron Felicitaciones Felicitaciones, amigo de Lo Felicitaciones a un tercer marciano que llegó por acá Felicitaciones Felicitaciones, felicitaciones al cuarto marciano que llegó por acá Y me queda la última ¿Cuál de estas dos imágenes me servirá? ¿La U con alcachofa? ¿O la ardilla con alcachofa? Sí, muy bien Ya chicos, nos vemos en el cohete Vengo llegando del paseo que tuvimos con Lo Y del juego que hicimos ¿Me escuchan? ¿Me escucho? Va ¿Verdad? Que de nuevo tenía el casco puesto Vengo llegando del paseo que tuvimos con Lo Lo pasamos súper bien Jugamos a este dominó Que es una idea muy entretenida Podrían decirle a los papás Que busquen en algunas hojas En diarios En revistas Imágenes Y letras Y las pueden unir En una página En una hoja blanca Y las recortan ¿Qué les parece? ¿Les gustaría tener un dominó de las vocales? En este caso Yo solo usé la A y la U Porque son las vocales que hemos visto Pero ustedes pueden hablar de cualquier otra vocal Ahora Vamos a hablar un poquito de la U Miren Aquí tengo la U Escrita ¿Cómo se llamaba esta forma? Imprenta Imprenta Muy bien La U Imprenta Es muy parecida a la mayúscula Y la minúscula Por aquí Tengo A la U En letra ligada Que es más curvilínea Y esta termina con una colita En cambio La U minúscula Tiene dos colitas Y si le agota dos ojitos Parecería una carita Tenemos estas dos vocales Entonces Vamos a pasar a la página del libro En la página del libro Tenemos aquí La página 86 del libro Trazos y letras En este libro Arriba donde está ese ojito lindo Tenemos las letras U En imprenta Que las vamos a pintar De color azul Y abajo tenemos la U En letra ligada En letra ligada Y las vamos a pintar De color rojo Eso es lo primero Que vamos a hacer Ahora pueden poner pausa El video Hacerlo O bien escuchan Toda la explicación Igual que la última vez ¿Listos? En el uno Grande que está Porque uno comienza ¿Con qué letra? Con U En el uno grande Que está ahí dibujado Tenemos muchas vocales En su interior Hay vocales De distintos tipos Imprenta Y de letra ligada Pero nosotros Solo vamos A rodear Con color naranjo A encerrar Con color naranjo Las letras U Puede ser U De letra ligada De letra infrenta Puede ser mayúscula O minúscula ¿Podrán hacerlo? Cuando hayan terminado De encerrar La vocal U Vamos a pasar Al cuadrito número 2 En el cuadrito 2 Encontramos Un uslero Toquenlo con el dedo ¿Listo? Encontramos Una iglesia Una tortuga Una uva Una c Cama Un unicornio Y un s Sofa ¿Preparado? Vamos a pintar Solo Los tres elementos Que comienzan Con la vocal U Lo pueden pintar Del color que ustedes quieran Pero recuerden Intentar No salir de las líneas Si se salen un poquito No importa No se preocupen Hay algo importante Que me olvidé De decirles ¿Cómo se decía La letra U En lenguaje de señas? O en lengua de señas Yo junto Estos dos deditos Los tapo Con mi dedo gordito Y ahí Tengo a la letra U Yo creo que Muchos de ustedes Han visto esta señal En los rockeros O no Incluso En los que Les gusta el equipo De la universidad De Chile La U ¿Ven? Ya conocemos La A Y la U La próxima clase Les voy a enseñar otra Antes de terminar Tenemos que pensar ¿Qué es lo que aprendimos El día de hoy? ¿Lo pensaron? Bien Aprendimos Sobre la letra U ¿Y para qué me sirve? Me sirve Para poder Escribir Y leer Perfecto Ya chicos Nos vemos entonces La próxima semana En la siguiente cápsula Adiós mis princesas Adiós mis príncipes Que les vaya bien Que tengan una linda semana Adiós